Yo, yo García, mi cariño, tengo que preguntarte que supongo estás súper contento, estás súper satisfecho con esta labor que hiciste el pasado fin de semana, eres todo un corredor de autos de carrera. Súper orgulloso de lo que hice, en verdad que estoy bien feliz con los resultados que dimos, el equipo, el carro funcionó genial, se comportó brutal y pues esperando a ver para la próxima. Y para que la gente entienda, tú has ido formándote dentro de este deporte, ¿hace cuánto tiempo estás dentro del mismo? Pues justamente un año se cumplen durante estas semanas, hace un mes, digo hace un año, el año pasado, antes de la pandemia, yo fui a coger unos training en Arizona para aprender y coger las técnicas, yo no sabía nada de estándar, yo empecé desde cero, yo no sabía mi coach que se llama Pepo Besoza, José Besoza, y pues él me dijo, un día yo llegué y me dijo, vamos en tu carro, en mi carro, en mi propio carro, que yo uso todos los días, vamos para la pista. Y yo dije, ah, pues dale, y pues él me empezó a enseñar y eso, y poco a poco me dijo, ok, pues ahora el próximo step fue comprar el carro de carrera. Cuando compramos el carro de carrera, yo todavía no sabía, este, ya el estándar, no sabía nada de eso. Entonces, fui a una escuela antes de la pandemia. ¿Y cómo nace ese deseo? Lo veías en las películas, lo veías en las páginas de internet, ¿cómo surge ese interés por los autos de carrera? Pues a mí siempre me han gustado los carros desde chiquito, desde chiquito, imagínate, yo iba, cuando yo vivía con mi mamá allá afuera, yo iba todos los fines de semana, un sábado, un domingo, todo el día a correr el coca, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y pues, a mí siempre me gustan los carros, y un día yo estuve en, yo estaba en la escuela y siempre pensaba en carros y cosas, y pues nada, dije, ¿y si yo me meto a correr el carro de carrera? Y pues, obviamente, pues, no, no es que tenía miedo, pero, no sé, me dudé que mis papás me dijeran que sí, porque como un deporte tan peligroso. Ajá, extremo, y a veces, entre todos, pues, tiene su peligro, pero en verdad que tú estás segura dentro del carro, pero, y les pregunté a los dos, mira, ¿ustedes creen si yo me pongo a correr el carro de carrera? Mi papá, pues, me dijo, lo podemos intentar, y mi mamá, pues, también, y obviamente, pues, los dos, pues, temen un poco cuando yo estoy en la pista, pero, eso es parte de él. Es natural, es natural, o sea que tu mamá te ha dado el apoyo, el aval desde el primer momento. Los dos, mi papá y mi mamá, desde el principio, cuando yo dije, mira, esto es lo que quiero hacer, quiero empezar a hacer esto, y quiero meterle mano. ¿Dónde te proyectas? ¿Cuál es esa meta a la que quieres alcanzar, a la que quieres llegar? Pues, este año es, este, en verdad que ir mejorando, eh, cogiendo experiencias y ver hasta dónde llegamos, en verdad, este, todas las carreras ir paso por paso. ¿Quieres competir? Pues, obviamente, ser competitivo en mi liga, y, como todo corredor, ganar, pero lo más importante es terminar la carrera. Muy bien, muy bien. Y tú estás estudiando en la universidad, ¿no? Yo estoy estudiando en la universidad. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy estudiando en mi internet de empresa. Muy bien. Y, pues, adiós. Y encaminar, encaminar un negocio muy cimentado y próspero en el que estamos aquí, que es el de tu señor padre, y obviamente, pues, tienes esa vena de empresario. Sí, y, pues, ayudar a la familia, esto es un negocio de la familia, y, pues, ayudarlo, y seguir aquí metido, a la misma vez que yo estudio, trabajo, y corro carros de carrera. Es un balance. Definitivamente, Jojo, tu mamá es una guerrera. Tu mamá, de verdad, que ella hace de todo un poco. Ella está enfocada en su cuerpo, está enfocada en sus proyectos, está enfocada en sacarte a ti hacia adelante y a seguir haciendo lo que ha hecho, que es haciéndote un hombre de bien. Ha atravesado por unos procesos. Yo sé que, como hijo, también han sido dolorosos para ti. Sí, obviamente, pues, mi mamá siempre ha estado ahí para mí y yo para ella, y siempre hemos sido bien unidos. Y, pues, nada, las cosas pasan, pero uno se levanta, como mi mamá ha hecho, se levanta, se sacude y tira para adelante. Y eso, pues, para mí ha sido un ejemplo, porque, pues, uno se da tropesos y golpes en la vida, pero tienes que seguir caminando. ¿Tú qué estás con ella todo el tiempo? Porque aunque estás estudiando, ella siempre está bien al pendiente de ti, en cada momento que ella puede sacar un viajecito. Has compartido, ¿verdad?, pues, con las personas que han estado al lado de ella, esta última situación, ¿cómo te hizo sentir? Pues, en verdad... ¿Qué ha sido fuerte para ti? A mí me gusta hablar mucho de eso, porque, pues, como todos sabemos, pues, está bajo investigación y eso, pero yo reaccioné como todo hijo hubiese reaccionado. Y, pues, siempre quiero proteger a mi mamá, es mi madre, al igual que, pues, a lo mejor tú tienes tu madre y si hubiese pasado algo similar, todos hubiésemos reaccionado igual. Pero, pues, ajá, tú sabes, todo pasa y, pues, that's bad luck. Yo imagino que tú la quieres ver feliz, como ella siempre está contigo, ya me mando tu contacto y dice, mi hijo, adorable. Esa es mi viejita, como yo le digo, pero después se enoja conmigo. Si yo le digo viejita, se enoja conmigo, pero no, 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 esa es mi mamá y mi papá son bien especiales para mí. Y, pues, ajá, siempre hemos sido bien unidos, nunca han visto discordia ni nada. Gracias a Dios y, pues, yo confío en ellos al 100% y sé que los voy a tener ahí siempre. ¿Qué es para ti ser el hijo de una figura tan querida, una figura tan reconocida en Puerto Rico y en Estados Unidos? Pues, algo bien grande, aunque tú sabes, yo veo a mi mamá como mi mamá. Mi mamá es, yo la quiero a ella porque ella es María, para mí ella no es María y pide ni nada, esa es mi mamá, esa es la que me parió. Y, pues, en verdad que es bien especial, ella es bien especial para mí, como me ha criado. Mis dos papás han hecho un excelente trabajo creándome, me ha enseñado todo, va a dar muchas cosas y, pues, en verdad que eso me ha ayudado y me va a seguir ayudando durante el transcurso de la vida. Tengo que decirlo, definitivamente han hecho un gran trabajo contigo. Qué bendición que sigas hacia adelante y vamos a estar apoyándote cuando tengas ese trofeo así bien grande de primer lugar, porque los ponen en estas plataformas, ¿verdad? Lo ponen en estas plataformas, te voy a ver en la más alta. Con el favor de Dios, así sea.